Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Facundo Budasi es analista económico del Centro de Economía Política, mejor conocido como CEPA, y lo tenemos del otro lado de la línea para charlar un poco sobre la economía de este país. Facundo, Joaquín Leori, te saluda Hora 15, ¿cómo estás? Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Una tarde para vos y todos los oyentes. Bueno, Facundo, antes que nada, gracias por hacerte el tiempo para poder charlar con nosotros. Y a propósito de temas de coyuntura, que sabemos que la economía de nuestro país vive de la coyuntura, quería conocer tu opinión acerca de la implementación del dólar agro. Bien, bueno, sí, para la coyuntura siempre hay un montón para hablarnos, ¿cierto? Y el dólar agro no queda para nada ajeno esta coyuntura. Bueno, este dólar agro es una versión ampliada de lo que fue el dólar soja 1 y 2, ¿no? Porque este dólar agro va a tener, tiene como un agregado especial, que hay un dólar especial también para, para la redundancia, para el aporte de las economías regionales, ¿no? Techeas, animales vivos, madera, vinos, uvas, economías regionales, limones. Bien, ¿es una buena herramienta para cerciorar, para asegurar uno de los grandes problemas que tiene la Argentina? ¿Cuál es la falta de divisas? Obviamente, sí, es una gran herramienta porque, de hecho, los dólares soja de los anteriores permitieron al Banco Central hacerse de un montón de reservas que no podía tener, ¿no es cierto? Sobre todo porque había un tira floja entre el gobierno y los exportadores que no liquidaban la cosecha. Ahora bien, en las economías regionales darle un dólar superior a esas producciones, vino, uva, como dijimos, pescado, madera, lo que corre peligro es de aumentar aún más inflación. ¿Por qué? Porque si vos le das un precio superior para que salgan a exportar a los mercados externos a la economía regional, esto va a hacer elevar el precio interno de esa mercadería, ¿no? Totalmente. Porque se le está poniendo 300 pesos. Déjame hacerte un punto ahí porque es muy interesante lo que vos venís viendo. Y a propósito de la realidad, y volvemos a decir conjuntura en este país, lo que por ahí parecía, en un primer momento, una herramienta para hacerse de liquidación rápidamente, como bien vos decís, ya vemos que se está transformando en una tendencia porque no solo se ha incrementado, como bien vos explicaste esto de que pasó de llamarse dólar soja, dólar agro, sino que también, a partir del anuncio y la implementación, ya se empieza a hablar de un 4, de una cuarta etapa que sería más adelante. ¿Cómo vemos, a partir de que se va, digamos, implementando esta medida de manera recurrente, ¿cómo vas viendo vos y desde el centro que esto impacta en los alimentos, en el precio de los alimentos? Muy bien. Bueno, la soja no es un problema porque los argentinos comemos muy poca soja. Si nada comemos con soja. Algunos derivados usamos de la soja para jugos o algunos productos, ¿no? Pero no es algo que consumamos de una manera masiva. Por lo tanto, que aumente el precio de la soja no nos va a impactar en nada. Lo que sí nos impacta es si su precio de la carne, de la leche, de la manteca, de la madera, el vino, las uvas, las frutas, las verduras, ¿entiendes? Todos los demás productos que sí consumimos, eso sí nos repercute en vos. Ahora, ¿qué hizo el gobierno en este dólar agro? Dijo, bueno, yo les voy a dar un dólar superior a las economías regionales, a condición de que participen de precios justos, me aseguren el abastecimiento y me aseguren la generación de puestos de trabajo. Por ese camino, y si se cumple, que ahí viene la segunda parte, el Estado da, pero el Estado lo tiene que exigir y tiene que controlar. El Estado tiene que encargarse de que esos pactos se cumplan, ¿cierto? No como en precios justos que algunas cadenas de distribución pasan una lista acoplada a precios justos para los supermercados y una lista indexada, ajustada por inflación, a los comercios de cercanía. Eso no puede pasar. Si eso sucede, vamos a sentir un impacto inflacionario. Si eso no sucede y el gobierno controla, es una buena herramienta para salir de esta conjuntura crítica que tiene el gobierno, ¿no? Bien, Facundo, la pregunta queda picando. Entonces te voy a llevar a lo que viene sucediendo, ¿no? Porque siempre sirve ver lo que está pasando para tratar de ver hacia dónde va el futuro. ¿Vos ves que el control sobre el listado de precios que hoy mencionaste se viene realizando de manera efectiva o a partir de esos problemas de control es que podemos esperar que los alimentos a partir de esta implementación del dólar agro aumenten todavía más sus precios? Yo creo que el gobierno ha aprendido de la lección que tuvo con los controles y con esta denuncia que se puso de la Ciudad de Buenos Aires con el 9-11 para que denuncie si hay controles y que los va a tener que implementar de otra manera, pero los va a tener que hacer porque si no, esos precios van a aumentar indefectiblemente. Si el gobierno tiene un problema inflacionario eso, a caballo de este problema de falta de divisas, tiene que controlar. No sé cómo lo van a cargar, no sé si lo están carando actualmente, pero lo vamos a ver en el índice de inflación del próximo mes. Ya este sabemos que va a dar cerca del 7%, ¿no? Este que hoy será el índice de inflación de marzo. O sea que en el índice de inflación de abril nos vamos a dar cuenta si el gobierno puede implementar el control sobre el dólar agro, ¿no? Bien, bien. Perdón, esto comienza... Sí, sí, porque el dólar agro va a estar hasta el 31 de agosto, o sea que es un implemento de control que va a tener que durar varios meses. Bien, bien. Y aparte lo vamos a ver en la realidad con lo difícil que está todo esto que venimos mencionando en nuestro país. Y a propósito de esta mecánica que ha implementado el superministerio de Economía, con todo lo que tiene dentro, ¿pensás que de acá hasta las elecciones, y decimos las elecciones como punto de inflexión para la implementación de diferentes políticas, nos vamos a tener que acostumbrar a que los productores solo liquiden cuando haya esta oferta especial, por así decirlo, de dólar o de pesos? Claro, vos me habías preguntado antes y yo la escribí sin darme cuenta la pregunta. Pero sí, esto ya se hizo costumbre y ya los productores saben, más que los productores, las exportadoras, porque tampoco podemos decir esto que un pequeño productor que tiene 50, 100 hectáreas va a juzgar con el gobierno, ¿no es cierto? Eso sería engañar a nosotros mismos y construir un enemigo que no es tal. Acá el problema tenés que tenés 5 o 10 grandes exportadoras que te manejan el comercio internacional de la Argentina y que ya se avivaron y ya midieron, pesaron y testearon al gobierno y saben que le pueden ganar las funciadas. Por lo tanto, vamos a tener más dólares soja. Yo creo que vamos a tener más dólares soja de acá adelante hasta fin de año para que el gobierno pueda llegar estable a las elecciones, ¿no? Pensemos que más había proyectado una inflación del 3% a marzo y resultó ser el doble. Y dentro de todo esto que venimos analizando como fenómeno, ¿no? ¿Pensás que esto de implementar este tipo de dólar y ya viendo como en este país automáticamente le van sacando la ficha al gobierno con todos estos parches económicos y demás para la solución de corto plazo, ¿esto no se ve más como una devaluación encubierta? Es que es una devaluación selectiva y por tiempo limitado. Ahora, mientras esa devaluación no afecte el bolsillo de la gente y sea para el interés nacional, como es el caso de la soja, porque no te afectan el bolsillo directamente, si no aumenta el precio del alimento, de la comida, bueno, no hay un grande sobresalto. Ahora, cuando es inflación, si es masiva, como plantea la oposición, vamos a dinamitar todo y llevar el dólar a, no sé, 500 pesos, bueno, eso es complicadísimo porque ahí afecta directamente el bolsillo de la gente en una situación donde la gente precisamente no tiene un bolsillo para que lo muerda, ¿no es cierto? Bien, y yendo un poco más a conceptos económicos y corregime si por ahí no digo algo que es al aire, pero uno trata de entender, ¿no? Para, como decimos, tratar de sobrevivir en este país, que las autoridades, en este caso el Banco Central, permitan que esté este dólar a 300 y después den un dólar mucho menor, que es el precio del dólar oficial, que está casi en los 200, creo que si no me equivoco, 220, ¿también no genera una presión inflacionaria por la cantidad de pesos que se vuelcan en la calle? Bueno, viste que es una discusión muy profunda, esta era de la emisión, no emisión, si genera inflación, si no genera inflación. Acá el problema que tenemos, a ver, la inflación de demanda, que es la que estamos diciendo cuando un Estado emite pesos, si la gente tiene más peso en la mano, consume más, y eso presiona sobre los precios, no se da. De hecho, en Argentina tenemos trabajadores asalariados registrados pobres, ¿no es cierto?, que no le alcanza a llegar a fin de mes, por lo tanto, no hay un consumo masivo que agote el stock de bienes y que obligue a aumentar los precios. Lo que sí tenemos en Argentina es este fenómeno dolarizador, es decir, hay pesos en la economía, esos pesos en la economía terminan en un supermercado, en grandes comercios, ¿qué hacen esos comercios? Se dolarizan y presionan sobre el tipo de cambio, y ahí sí impacta sobre la inflación. Es otro el fenómeno, ¿no? El gobierno trata de poner un parche, de poner un tope de compra para la dolarización y de abrir un dólar paralelo que igual va a presionar sobre la inflación, ¿se entiende? Es decir, no tenemos una inflación porque la gente consuma, sino porque grandes grupos concentrados van a querer a buscar dólares. Sí, se entiende perfectamente. Uno habla de grandes grupos concentrados, pero también la dinámica se da en la vida cotidiana de cada uno, ¿no? Quizás aquel que puede, que no son muchos en este país y que pueden ahorrar un poco o decididamente prefieren cambiarlo a dólares que seguir en el peso. O sea que vos ves que con esta implementación, por más que hoy pueda hablar uno de cierta tranquilidad cambiaria, porque los dólares paralelos se siguen manteniendo en torno a los 400 pesos, van, suben, bajan. ¿A futuro uno puede esperar un salto en el tipo de cambio? Sí, a futuro uno puede esperar un salto en el tipo de cambio. Puede saber que va a haber, sobre las elecciones sobre todo, mayores elecciones sobre el dólar porque la dinámica política argentina es así, como corren a un gobierno o a cualquier gobierno, no a este precisamente, porque a Macri también le pasó lo mismo. Es decir, te van a presionar sobre el tipo de cambio, te van a obligar a devaluar, te van a correr para que aumente el tipo de cambio, ¿no? En ese sentido, el problema ahí está en el problema central de la Argentina, que no es la inflación. Sí, la inflación es un gran problema que nos afecta a todos, obviamente, pero la inflación central de la Argentina es que tiene una escasez crónica de dólares. Desde los años 70 para acá, Argentina no genera todos los dólares que necesita para desarrollarse, para consumir, para mantener su diaria. Y eso es un problema. Ahora bien, de acuerdo a proyecciones del Banco Mundial, del propio gobierno, del FMI, el año que viene, 2024, Argentina va a empezar a exportar gas de vaca muerta. Bueno, eso puede ser una solución parcial a la gran inestabilidad que venimos viviendo. ¿Por qué? Porque ya no solo vas a tener dólares desde el sector agropecuario, sino que lo vas a tener desde el sector hidrocarburífero, ¿no? Ya son dos bocas de dólares que te van a permitir estabilizar tu economía, pagarte sobre el tipo de cambio, bajar el precio del dólar o mantenerlo estable. Y eso no te va a repercutir en la inflación como lo hace hoy. Porque hoy un importador que mira, mira que el dólar blusa a 400 más, el oficial a 200 y una brecha del 100% dice, bueno, yo los precios los subo un poquito por la duda. Y eso termina pegando una inflación a todos nosotros, ¿no? Totalmente. La escasez de divisas nos pega en inflación. O aquellos que quieren realizar una inversión en mejora de equipamiento o lo que sea, viendo esta brecha y demás, se apuran a renovar y eso genera todavía más consumo de dólares a futuro. La última consulta que te quiero hacer tiene que ver con esto hablando un poco de alimentos y lo que ustedes observan ahí desde el Centro de Economía Política. Estamos viendo una inflación, vos bien dijiste y es el número que se maneja, pero va a ser oficial en algunos momentos nada más, que va a estar en torno al 7%. Pero lo que vemos es que los alimentos se mueven a otra velocidad. Esto quiere decir que la inflación en alimentos es todavía más alta, casi al 200% anual. ¿Están observando algún tipo de desglose en lo que es la inflación quizás en textil, servicios y demás con los alimentos? Bueno, lo que nosotros vimos que sacamos un informe ayer fue el precio de la carne vacuna, ¿no? La carne vacuna aumentó en el mes de marzo, la inflación recordemos que va a salir ahora el índice para el mes de marzo un 14%. Eso va a pesar, la carne pesa en el índice de precio del consumidor que es la base que se utiliza para medir la inflación, 7%, es decir, quedó 3 puntos de inflación y ya lo tenés solamente por carne, ¿no? La carne estuvo planchada todo el año pasado, eso no fue un motor de crecimiento y la inflación, pero a partir de enero este año despegó un precio y no está parando de subir. Eso ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y la carne en el consumo argentino de por sí es un consumo cultural ya, ¿no? Sí, sí, o sea, la carne y te lleva un poco más, el huevo, el pollo también, los limones, pollo, ya está bastante complicado el tema. Bueno, Facundo, te agradecemos por tu tiempo, por ahí pasó por la 15 y por explicarnos un poco detrás de escena, ¿no? Lo que suele pasar con todas las medidas y demás y sobre todo también cuáles son las consecuencias de implementarla. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente, un abrazo grande, Joaquín. Estamos hablando. Ahí pasó Facundo Abudasi, analista económico del Centro de Economía Política CEPA, analizando un poco lo que decíamos recién, ¿no? Las medidas que se toman y las consecuencias que tiene por lo pronto al gobierno y al Banco Central de hacerse con dólares haciendo lo que bien Facundo escribió, esta devaluación selectiva.